Vamos a agradecer a Alejandro Presa, dirigente de Unión del Pueblo, precandidato a concejal, que se acercó aquí a los estudios a compartir un café con nosotros. Alejandro, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, buenas tardes. Decíamos, bueno, Alejandro Presa, la gente lo conoce por haber jugado al fútbol, en Estudiantes de la Plata, hablábamos fuera de micrófono, Alejandro, en el año, yo recuerdo, 87, 88, 89, estabas en Estudiantes, integraste a la selección juvenil, no recuerdo si en esa época estaba Cuchinchoglu, estaban, ¿no? Sí, sí, sí. El arquero era Miguel, ¿puede ser? Huguito Maradona, Fernando Redondo, Negro Cáceres. Negro Cáceres, qué equipo, por Dios. Un gran equipo, sí, yo en realidad hice, desde chicos, las inferiores, en Estudiantes de la Plata. ¿Jugaste un amistoso acá en la cancha de estudiantes con la selección? Jugamos un par de amistosos, sí. Un par de amistosos, ya que me acuerdo. Sí, en el año 85, bueno, me citan a la preselección juvenil, bueno, quedé seleccionado, bueno, sé... ¿Cuántos tenías, en cuántos años? 16. 16. Sería sub-17 de ahora, más o menos. Y, bueno, tuvimos un muy buen torneo, salimos campeones sudamericanos acá en la Argentina, con un gran equipo, que en ese momento causó bastante sensación, porque se televisaron casi todos los partidos. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, después estuvimos en el Mundial de China en el año 85, donde quedamos eliminados en primera ronda. Fruto jugaba en ese equipo también. Lorenzo Fruto, bueno, Fernando Redondo, que era el capitán. Sí, era una generación, una camada, la categoría 69, bueno, muchos jugadores de gran categoría que habían quedado afuera, como Fernando Latorre, por ejemplo, no pudo integrar ese seleccionado. Y, bueno, sí, después debuté en el año 88 en Estudiantes, en la primera división, contra San Martín de Tucumán, con mi amigo Edgardo Pratola, debutamos juntos. En Rusia. Después jugué hasta el año 91 en Estudiantes, después jugué en Nacional B, Villa Dálmine, y, bueno, terminé mi carrera en Tristán Suárez, que recién justo estábamos hablando del presidente, que ahora es ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Tristán Suárez y la política, ¿no? Y también Roberto Laino, que está a cargo de la Previde, estaba a cargo de la seguridad en Ezeiza. En Ezeiza. Bueno, esas cosas, ¿no?, que tiene la política, de a veces poner a gente amiga, o gente conocida, sin ver si realmente tiene un compromiso con la gente, y sobre todo una formación para llevar adelante un cargo. No lo conozco a Roberto Laino, no, pero lo he escuchado, y la verdad, me parece que puede ser buen tipo, pero de ahí a tener capacidad para hacerse cargo de la Previde, o ser alguien muy obediente, ¿no?, y por eso está ocupando ese lugar, vaya uno a saber. No lo conozco, pero sí conozco a Alejandro Granado, ¿no? De hecho, bueno, compartimos dos años ahí, mientras él era presidente de Tristán Suárez, yo juegué ahí, lo conozco bien a Alejandro, y sé, bueno, las formas que tienen de manejarse, ¿no?, la forma de que interpretan a la política, una manera que yo la interpreto totalmente distinta. Así que, bueno, mi incursión en política tiene que ver mucho con eso, ¿no?, buscar desde una construcción distinta, donde no haya construcciones verticalistas, y no solamente que la participación política para la gente sea a la hora de votar cada dos años, ¿no?, sino también se muestra cada vez más visiblemente que si la gente no participa de otra manera y no empieza a interpelar a los funcionarios y no se moviliza, es muy difícil cambiar un montón de cosas como están dadas hoy en día, ¿no? Creo que hay un claro predominio de amplios sectores muy minoritarios que manejan mucho poder, y en ese aspecto, bueno, la unión del pueblo viene a ser una construcción donde las bases son protagonistas y intentamos consolidar un partido realmente democrático hacia adentro y que eso se exprese obviamente hacia afuera. Alejandro, esta unión del pueblo es un partido prácticamente nuevo, ¿no?, no vamos a decir que está en pañales porque a lo mejor la gente lo puede tomar a mal, pero ¿cuánto tiempo hace que comenzaron a armar este partido con esta idea, tratando de buscar la gente y de recorrer ese camino que vos manifestabas con esa idea, ¿no?, que la gente tenga su participación no solamente votando, sino día a día con una actividad que tenga que ver con reclamar lo que necesita, aportar, o ver de qué manera puede participar y puede tener cierta injerencia en la política que está buscando. Sí, la unión del pueblo se crea en el año 2009, en marzo de 2009, que es cuando yo me incorporo, prácticamente cuando yo no fui parte fundador de la unión del pueblo, otros compañeros como Daniel De Santis, un gran compañero dirigente de la década del 70, ¿no?, militante revolucionario del PRT, bueno, fundador de la Juventud Guevarista también, o sea, existía previamente una organización que es la Juventud Guevarista que sigue existiendo y ante la necesidad de llegar a sectores más amplios de la población se crea la Unión del Pueblo. La Juventud Guevarista es una organización a nivel nacional, no solamente la Unión del Pueblo existe acá en La Plata, sino que tenemos compañeros organizados en distintas partes del país, como en Rosario, en Concepción del Uruguay, en La Pampa, bueno, en muchos sectores de la provincia de Buenos Aires, y si bien la Unión del Pueblo es algo muy incipiente, ya tenemos participación en dos elecciones, en el 2011 estuvimos en Proyecto Sur, en el partido de Pino Solana, donde tuvimos una, creo que fue uno de los pocos distritos, La Plata en el 2011, donde se pudo pasar las PASO, bueno, ya después del 2011 y con el giro que tomó Solanas, ¿no?, de abandonar su programa... ¿Te sorprendió eso? Sí, me sorprendió bastante, pero creo que también es parte de culpa de las bases, de no haber podido interpelar mucho antes, porque... ¿Interpelar qué significa? ¿Cuestionar? Sí, o sea, uno de los puntos que tenía Proyecto Sur, uno de sus puntos programáticos, era democratización de la democracia, ¿no? O sea, de hacer esto de la democracia algo verdaderamente real... ¿Con la participación de aquellos que...? Exactamente, ¿no? Que la gente participe no solamente con el voto, sino que participe interpelando a su funcionario, que participe a través del plebiscito, que a través de la movilización popular, bueno, hay muchas formas de participación que no solamente el voto. Bueno, esa participación no se dio hacia adentro del movimiento, ¿no?, Proyecto Sur, o sea, se empezaron a tomar decisiones sin consultas, sobre todas las bases, y eso nos fue alejando cada vez más, y bueno, a partir del 2012 nosotros nos alejamos del movimiento Proyecto Sur. Creo que fue una decisión acertada, porque vemos claramente que Pino eligió por el camino de... O sea, que ya se ilumbraron con mucho tiempo de anticipación con el camino que iba a tomar Pino Solana, ¿no? Porque después el tema de la conformación del Frente UNEN, creo que la única justificación que podemos encontrarle a esa unión era para desunirse después, porque creo que fue algo que se hizo para deshacerlo. Sí, realmente... Duró poco, y creo que cuando se tuvieron que fortalecer y llegar a un acuerdo, dejar de lado intereses y posiciones individuales, me parece que la cosa fracasó. Sí, yo creo que ahí prevaleció el proyecto personal de Solana, ¿no? Porque si uno se fija en el programa que llevaba adelante Proyecto Sur, que podríamos caracterizar como un programa de avanzada para la Argentina, y se ve las reivindicaciones que llevaba adelante ese programa, estaba muy lejos de que los actores que conformaron una no las puedan llevar adelante, todo lo contrario, ¿no? O sea, actores como Carrió, prácticamente se opuso a todas las políticas impulsadas, algunas por el kirchnerismo, ¿no? Como la restatización de YPF, las AFJP, etcétera, etcétera. Que Proyecto Sur apoyó en su momento, bueno, Carrió fue siempre, digamos, un caballito de batalla en contra de esas políticas, entonces nosotros vimos claramente un proyecto personalista, igual ya nos habíamos ido con una crítica, con una carta abierta, en el año 2012 del Proyecto Sur. Bueno, seguimos con nuestro camino, nuestro programa, que es el mismo, ¿no? Nosotros nos integramos al Proyecto Sur porque teníamos un programa que prácticamente coincidía en todos esos puntos y en la forma de llevarlo adelante con el de Proyecto Sur. Pero bueno, nosotros seguimos con el mismo camino y en ese camino participamos en las elecciones de 2013, acá en La Plata, participamos en Rosario, y en Capital también, acá en una alianza con lo que es ahora Patria Grande y conformamos el Frente Ciudad Nueva y que realmente pensamos que tuvimos una muy buena elección, una muy buena llegada de la gente. Y bueno, y ahora en el 2015 nos encuentra nuevamente tratando de ampliar ese frente, nosotros creemos que el Frente de Izquierda ha tomado una posición preponderante, ¿no? En la política argentina. Sí, creció mucho y se lo demostró en las elecciones. Y se vislumbra, no solamente por lo electoral, se vislumbra como una posición clara frente al capitalismo, ¿no? Y nosotros creemos que ese espacio debe ampliarse y bueno, estamos en conversaciones con algunos partidos integrantes del Frente Izquierda para ver si se puede ampliar la base y bueno, a ver si podemos llegar a un acuerdo. Sí, pero es un crecimiento que tiene que reflejarse en las elecciones, ¿no? Por el número de votos, las posibilidades y la participación que el porcentaje de la elección te está dando, ¿no? Para meterte dentro de la política, más allá que el camino que vos decís que no solamente es en la elección, sino que es el día a día, lo puedan hacer desde los distintos partidos de izquierda que conforman los frentes. Sí, por supuesto, y aparte, claramente vemos que a partir del 2015 va a haber un giro conservador en la política que se viene dando desde hace casi un año y medio hacia atrás, ¿no? Creo que el kirchnerismo, a pesar que se presenta como una alternativa que puede llegar a ganar las elecciones nuevamente, el candidato... ¿Pensás que puede ganar el kirchnerismo? Sí, yo creo que sí, puede volver a ganar con Scioli como candidato, ¿no? Que realmente... Es decir, de eso no hay ninguna duda, que el candidato de Scioli no hay ninguna duda. Cuando ellos dicen que el proyecto va a continuar, más allá de las diferencias que podemos tener con el proyecto, ¿no? Que si bien creemos que han hecho, llevado adelante algunas políticas que le han venido bien a la gente, que claramente tiene sus límites, y me parece que Scioli expresa muy poco lo que ha querido expresar el kirchnerismo en esta década. Entonces, lo que va a continuar es un giro a la derecha, tanto cualquiera de los candidatos que gane, que pueden ser Scioli, Macri, creemos que mucho menos Massa. Entonces, en ese aspecto, me parece que presentar una posición clara de oposición a estas políticas con posibles retornos a los mercados y al neoliberalismo, en muchos aspectos, me parece que el frente izquierda expresa en ese sentido una posición clara de oposición. Nosotros creemos que hay que fortalecer ese espacio. Pero bueno, veremos, ¿no? Estabamos en conversaciones, no sabemos todavía si vamos a llegar a un acuerdo o no. Nosotros vamos a presentarlo solamente en la ciudad de La Plata, pero creemos que acá en La Plata tenemos la fuerza suficiente como para que ese espacio pueda llegar a crecer mucho más de lo que está ahora. Vos manifestabas cierta diferenciación, ¿no?, entre Scioli y el Frente para la Victoria por su manera de hacer y de ver las políticas. Y pensás que el hecho de que Scioli sea el que mejor mide, está haciendo que sea el candidato sin que Cristina lo diga ni lo acompañe, porque vemos que siempre está con Florencio Randazzo. La bendición a Randazzo no le da como para que Cristina diga, mi favorito es este, más allá que ella dice que no hay favoritos, que esto no es una monarquía, sino que es una república, y que el proyecto es lo que manda. Yo creo que Cristina no va a bendecir a ningún candidato, porque claramente ella es el líder de este espacio, y bendecir a un candidato en este aspecto como puede ser Gerard Randazzo significaría también una derrota de ese liderazgo, ¿no?, cuestionaría hacia adentro el liderazgo de Cristina hacia el Frente para la Victoria. Cristina va a seguir el Frente para la Victoria, se va a ir al sur, se va a presentar como candidata a diputada del Mercosur, diputada en alguna otra bancada. Eso no lo sé, no creo que... Es difícil, ¿no? No, no creo que ella participe en estas elecciones. Me parece que no lo veo probable, no lo descarto, ¿no?, en el ámbito de la política todo es posible. Pero sí, claramente, Scioli expresa, digamos, dentro del arco capitalista, que sería el kirchnerismo, una opción más a la derecha, ¿no? Y ellos lo reconocen y lo saben. Yo creo que los últimos discursos de Randazzo, de confrontación, expresa, ¿no?, tienen como objetivo que parte de la tropa del Frente para la Victoria se quede y acompañen una interna que seguramente van a perder, ¿no? La idea de mantenerse en el poder está vigente. Pero bueno, es obvio que va a haber un giro a la derecha en las próximas políticas, con posibles retornos a los mercados, con un ajuste, seguramente, hacia la clase trabajadora. Entonces, el kirchnerismo va a ser parte de eso también, digamos, nosotros decimos... Dice que es inevitable, venga quien venga, el ajuste que se pueda estar realizando en la República Argentina a partir de las próximas elecciones, es algo que es inevitable, que va a tener que llegar sí o sí. Sí, con una política dirigida hacia... que beneficie a las grandes empresas, obviamente, que... Que son los que, de alguna manera, determinan y apoyan y aportan para los caminos a seguir, que después se están condicionando también, ¿no? Exactamente. Entonces, el kirchnerismo había mostrado, antes del fallo de Juez Griesa, claras señales de volver a los mercados, ¿no? Con el pago del Club de París, el retorno, el someterse al Ciadi para el arbitrio de las diferencias, el convenio con Chevron. Entonces, vemos claramente que había estado dando señales como una práctica de retorno a los mercados internacionales, que significan pedir préstamo y nueva deuda. Bueno, creo que el fallo de Griesa tiró para atrás esa estrategia, pero yo creo que a partir de las elecciones de este año, en 2015, seguramente el que llegue al gobierno intentará hacer un acuerdo con los fondos denominados fondos buitres, que no es otra cosa que el imperialismo en términos abstractos. Y, bueno, creemos que para que haya una salida a todo eso, habría que enfrentar con políticas antiimperialistas y anticapitalistas, ¿no? Que ninguno de estos candidatos la expresan. Y, bueno, la opción creo que tiene que venir por ese lado, más que nada. ¿Argentina está en condiciones de expresarse a través de esas políticas, Alejandro? Hoy en día, si vos me decís si está en la cabeza la gente, yo te digo que no. O sea, por algo, ahora en estas elecciones, más del 80% de la población va a votar un candidato de derecha, que no va a salir de este trío que venimos denominando. Pero claramente estas políticas están enfrentando a mayor cantidad de la población con la que... O sea, ya no solamente el capitalismo ahoga a la clase trabajadora, sino que aboga a sectores más amplios de la población, ¿no? Creo que las políticas de ajuste y de atornillamiento de amplios sectores de la población se están más... No solamente eso, ¿no? La depredación de los recursos naturales. Hay un montón de cuestiones que el capitalismo viene avanzando y que afectan a determinados sectores de la población, muchos más amplios. Y yo creo que tarde o temprano, amplias capas de la población, van a tener que visualizar que la salida a esto es por el camino al socialismo, por una lucha anticapitalista, ¿no? Que exprese a la mayoría de la población. Bueno, ese camino es el que hace un tiempo están recorriendo ustedes. ¿Cuál es el camino que avizorás para el futuro de esta unión del pueblo? Como vos bien decís, con un frente que han conformado, apuestan a buscar, a encontrar respuesta en la gente aquí en la Ciudad de La Plata y en el caso tuyo a ganar una posición allí dentro del Consejo Deliberante, ¿no? Bueno, por supuesto, la unión del pueblo, más allá de estar hablando con compañeros del Frente Izquierda y con los compañeros de Patria Grande, tiene su propia identidad, ¿no? Nosotros tenemos una identidad que tiene una tradición, que viene del guevarismo. En esa tradición construimos y creemos que hemos crecido mucho en la Ciudad de La Plata y en otros lugares donde estamos empezando a actuar, como los que te nombré, Rosario, Concepción del Lutubay, La Pampa, Olavarría, Chilvicoy, Atandil, bueno, hay un montón de zonas, porque creemos que expresamos una forma de hacer política que la gente empieza a visualizar que es probable, empieza a visualizar que es probable. Nosotros acá en la Ciudad de La Plata, después de la inundación, tuvimos una actuación, no sé si decirla destacada, ¿no? Pero actuamos como debíamos actuar, llegamos a la mayoría de los barrios, la Ciudad de La Plata, impulsamos un montón de asambleas barriales que hoy siguen actuando y siguen organizándose con otro sentido, ¿no? No solamente con el sentido del reclamo a la política por la reivindicación, sino es una organización que ya lucha por sus derechos, empieza... Nosotros apostamos a la educación política de la gente, ¿no? Creemos que lo fundamental para el cambio es que la gente empiece a conocer cuáles son sus derechos y la forma de poder obtenerlos. Y esos pequeños síntomas de organización que estamos visualizando en varios barrios con mucha gente que se está sumando y que crece día a día y que tiene que ver con una forma de hacer política que creemos que es la que tiene que ser, que tiene que ser la correcta, que las decisiones no pueden ser tomadas en forma unilateral por un dirigente, sino que tiene que ser consensuada por la base, en forma de asamblea, en forma de distintas formas que puede expresarse el pueblo para sacar adelante sus problemas. Y en ese sentido creo que estamos creciendo un montón y lo vemos en el barrio, ¿no? El otro día en la marcha que se hizo por el 2 de abril, el segundo aniversario de las inundaciones del 2013, hemos juntado más de 6 asambleas de vecinos de los barrios periféricos de Las Pablatas, éramos prácticamente 400, 500 personas que marcharon junto con la Unión del Pueblo, con un colectivo de arquitectos, se llaman Arquitectos para la Comunidad, que está trabajando en los barrios, ayudando a la gente a reconstruir su vivienda, con todas las asambleas y bueno, creemos que es un trabajo que está empezando a rendir su fruto porque la gente ve que puede participar, que su voz es escuchada, que las decisiones que se toman en los barrios, en las asambleas, son decisiones propias y no son metidas por un partido desde afuera y queriendo llevar agua para su molino, sino que nosotros realmente impulsamos la organización popular como forma de expresión de la política y como forma de autodeterminación de la gente. Estamos conversando o compartiendo un café de por medio con Alejandro Presa, dirigente de Unión del Pueblo y precandidato a concejal. Y a propósito de ser concejal, de aspirar a ser concejal, Alejandro, ¿cómo ves a la Ciudad de La Plata? ¿Cuáles son las falencias, las carencias que tienen? ¿Cuál sería el camino para poder satisfacer esas necesidades desde el punto de vista tuyo o de la gente que integra Unión del Pueblo? Bueno, la verdad que no hay que... No voy a hacer una crítica de Ruega porque creo que por sus acciones ya valen por sí solas, ¿no? Creemos que la Ciudad de La Plata o el gobierno de la Ciudad de La Plata ha entrado en una desorganización, en una falta de respeto hacia la ciudadanía total que se expresó principalmente a partir de la inundación del 2013 donde prácticamente no se atendió ningún reclamo de la gente que estaba necesitando citando lo más básico que era agua, lavandina y no morirse. Y bueno, vemos que las políticas llevadas adelante por el municipio expresan claramente los intereses de un sector, entre ellos el inmobiliario, entre otros el mediático como el diario El Día, que claramente es un ocultador de las políticas que lleva adelante el municipio cuando estas son perjudiciales hacia la gente. Otro sector de la construcción que también, como podríamos decir algunos gremios de la construcción, que también conforman un círculo que realmente está llevando adelante un negocio que es el peor que se está llevando a la sociedad, que es el negocio inmobiliario que está provocando un desastre, yo diría un genocidio ambiental en la Ciudad de La Plata y que no solamente eso, sino que está provocando la imposibilidad de que mucha gente pueda tener un acceso digno a la vivienda, ¿no? Vemos que hay un carencimiento cada vez más notable en el precio de los alquileres que a cualquier persona que labura, se le hace cada vez más difícil alquilar una casa. ¿Y eso se puede abaratar? ¿De qué manera, Alejandro? Lo primero que hay que hacer es terminar con la especulación inmobiliaria. Sabemos claramente que sobran viviendas en la Ciudad de La Plata y lo que se está haciendo es, digamos, negocio de unos pocos para aumentar la acumulación, ¿no? De un lado, lo que está provocando a mucha gente es migrar desde el centro a la periferia a comprar terrenos, esa migración de esa gente a la periferia provoca la escasez de suelo urbano en la periferia, lo que hace también el aumento de ese... Comprar un terreno es imposible. Es imposible. Antes vos comprabas un terreno y tenías la posibilidad lentamente de hacerte tu casa. Ahora, si compras el terreno, listo, es como si te hubieses comprado la casa por el valor, por la erogación que tenés que hacer. Yo me acuerdo, antes ibas al Parque Sicardi y comprabas un terreno, lo tenías ahí, lo cuidaba, le metías un quincho, si podías, una pileta o si no, ibas levantando lentamente una casa con la posibilidad de ampliarla más adelante y te podías ir a vivir. Hoy por hoy ya comprar un terreno lo tenés que hacer a través de un préstamo y conseguís un préstamo por un terreno, ni hablar de hacerte una casa o a través de un préstamo podés comprar o directamente te queda alquilar, más allá del Procrear, este plan que ha lanzado el gobierno, que le ha permitido a algunos con una erogación importante. Yo creo que esto no es para aquellos que tienen pocos recursos y alquilan o tienen una vivienda muy precaria, me parece que se les hace muy difícil participar del Procrear. No, la gente realmente bajo recursos termina formando asentamientos porque no tienen un lugar ocupado. Y bueno, la ciudad de La Plata hace cuatro años atrás teníamos alrededor de 70 y pico asentamientos y tenemos más de 130 asentamientos y eso no es porque a la gente le guste ir a vivirse al lado de un arroyo en un lugar inundable, sino porque realmente el acceso a un suelo para poder hacerse su casita es cada vez más imposible. Y que tiene que ver con esto, con la especulación de un grupo empresarial, varias inmobiliarias constructoras asociadas al municipio y al otro factor que creo que es el más importante, que es el mediático, en este caso el diario al día. Entonces sí, obviamente no es fácil cambiarlo porque es una lucha contra el poder hegemónico que existe en la ciudad. Por ejemplo, el tema de los Procrear, nosotros vemos, bueno, hace tres años atrás cuando los terrenos para el Procrear valían, en la periferia platense valían 25.000 pesos, hoy valen alrededor de 150.000 pesos. Y prácticamente el municipio con la política que está teniendo, lo que está haciendo es favorecer a ciertos tenedores de tierras que han especulado teniéndola, le está facilitando el loteo a un precio determinado, cuando tranquilamente la ley orgánica municipal le permitiría al municipio comprar ese terreno al privado y que no se genere un negocio privado, sino que el municipio compre ese terreno a través de una ley de expropiación que está en la ley orgánica municipal y poderle vender la tierra a la gente, el loteo a la gente en un precio mucho más accesible. Bueno, ni hablar de que el Procrear, para acceder al Procrear necesitas un sueldo arriba de 8.000 pesos o más y que los créditos que están dando, bueno, dado el avance que hay en el negocio inmobiliario, yo estoy en ese tema, porque estoy ampliando mi casa y sé lo que es el tema de la construcción. Pero bueno, lamentablemente es así, la concentración de la tierra y del suelo y las propiedades está quedando en pequeños grupos y no solamente la clase baja es la que más problema tiene en conseguir un terreno para poder hacerse su casa, sino que también parte de la clase media está teniendo muchas dificultades para alquilar y para tener la posibilidad de adquirir un terreno. Imaginate un terreno en un barrio cercano, Tolosa, Ringreta, arriba de los 100.000 dólares. Sí, sí, es cierto. Hoy por ahí hablas de 100.000 dólares, estás hablando casi de un millón de pesos. Un millón de pesos. ¿Cuántos años tenés que trabajar para comprarte un terreno? No, no, sí, es cierto. Entonces, bueno, hay un negocio... No hablemos de ahorrar en la República Argentina, vamos a decir la verdad, no hablemos de ahorrar, es prácticamente imposible, ¿no? Hay grupos que sí ahorran, ahorran y acumulan bastante. No, no, estamos hablando del común de la gente. Estamos hablando de aquel que tiene la necesidad de comprar un terreno, de hacerse una vivienda, de dejar de alquilar, de comenzar a asentar bases más sólidas, pensar en los hijos. Hoy si no tenés la posibilidad de conformar el hogar con una vivienda propia, te imaginás lo que es pensar en dejarle algo a tus hijos. Prácticamente es imposible. Pero aparte, el tema de la vivienda no solo implica el lugar físico donde vas a vivir, ¿no? Mucha gente que por ahí vivió toda la vida en un barrio y está alquilando y se tiene que ir de ese barrio porque al otro año el alquiler, si pagabas 13, te va a 5 y te tenés que ir. Y te vas a un lugar alejado de tu trabajo, alejado de acceso a un montón de cuestiones, como agua potable. O sea, mucha gente se va a vivir en lugares que son lejanos, que tienen que ver, muy poco que ver con su forma de vida. Y la ciudad no solamente es la vivienda, sino que la vivienda implica un montón de cosas, ¿no? El acceso al transporte, el acceso al... El entorno. El entorno, la posibilidad de estar cerca de tu trabajo, de la escuela de los chicos. Entonces, y este fenómeno no se está dando solamente en la ciudad de La Plata, se da en las grandes urbes, sobre todo en América Latina, y que tiene que ver con nuevos fenómenos de acumulación capitalista, ¿no? Alejandro, ¿cuáles son las expectativas para estas elecciones? Bueno, nosotros lo que queremos es fortalecer, sobre todo, los trabajos que venimos haciendo. Sabemos que no vamos a ganar la intendencia de la ciudad de La Plata. Bueno, pero ¿qué números son los que le permitirían a ustedes cierta conformidad con los trabajos que están realizando y que eso haya repercutido positivamente en la gente, que a través de un número se vuelque en las urnas? Sí, yo, si hablamos de números, nosotros en la última elección, junto con los compañeros de Patria Grande, llegamos a los 21.000 votos, que es una cifra muy importante, éramos dos fuerzas nuevas que recién sacábamos nuestra personería, que participamos solamente con cantidades aconsejales y no teníamos arrastre, digamos, de listas a nivel nacional, de diputados nacionales. Sí, que por votar el de arriba termina votando el de abajo. Por siempre, bueno, sabemos que esta elección se va a polarizar mucho más porque la gente... Se define en balotage esta elección, ¿no? Yo creo que sí, que va a haber un balotage entre dos candidatos. ¿Entre Scioli y quién? Creo que Macri, claramente. Sí, creo que... ¿Eso le estaría permitiendo ganar a Scioli? No sé, no puedo hacer predicciones de... A veces a nosotros nos gusta ese tipo de... Creo que a Macri se le va a hacer mucho más difícil gobernar teniendo... Bueno, Scioli tiene el apoyo de la gobernación, le genera a un sector de la burguesía mucho más gobernabilidad de lo que le podría generar Macri. No, a ver quién estaría respaldando Maza en el caso de no ser la primera o la segunda fuerza y quede en tercer lugar y tenga que dirimir a ver a quién respalda. Lo importante es que la gente va a elegir entre el mal menor, ¿no? Y que no tenemos una opción que realmente represente a los intereses de la mayoría. Yo creo que eso es lo más importante y que tenemos que trabajar de aquí a en más para que realmente con la próxima elección la gente pueda elegir un candidato que represente los intereses del pueblo, en una palabra. Los anuncios que ha hecho Macri, esto de decir que va a bajar las retenciones escalonadamente en cinco años, que va a pagar obviamente a los fondos buitres, bueno, genera cierto resquemor hacia parte de la burguesía industrial. Y Maza dijo que va a sacar el impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias. Bueno, hay mucho oportunismo político, ¿no? Nosotros creemos que el impuesto a las ganancias... En el sueldo me parece que es un poco desubicado. Es desubicado. Porque no tiene ninguna ganancia el sueldo, si el sueldo no te alcanza. El trabajador tiene salario. Los que tienen ganancias son las empresas. El trabajador vende su fuerza de trabajo para que el empresario tenga una ganancia. ¿Viste que es un gobierno teóricamente popular? ¿No se da cuenta de eso? ¿No lo entiende? Nosotros creemos que a pesar de calificarse como un gobierno nacional y popular, responde a ciertos intereses de la burguesía, en este caso a la burguesía industrial. Y cada vez que tuvo que inclinar la balanza para un lado o para el otro, se inclinó para nada a los empresarios. No le voy a sacar a que después le tengo que pedir y me da porque necesito. Bueno, el mensaje de Cristina es muy claro y nosotros sabemos que un gobierno capitalista, ellos se cansan de decir lo que es un gobierno capitalista y que ella cuando le manda mensaje a los empresarios, bueno, a ustedes que han ganado tanto con este momento, y a los trabajadores también, que hemos logrado estabilidad, no reclamen más de lo que le corresponde, a ver si se enojan los empresarios, se no van y se enojan las inversiones. Bueno, pero entender que un jubilado pueda vivir con 4 o 5 mil pesos por mes y que un sueldo promedio en la Argentina no llegue a los 6 mil, 7 mil pesos, me parece que es no entender la situación, más allá que se diga que piensa la gente y que piensa en el pueblo. Yo creo que a partir de ahí estamos diciendo una cosa y que la realidad está demostrando otra totalmente diferente. Sí, creo que quedó expresado claramente cuando se dio el último paro, de 24 horas que llevaron adelante algunas centrales burocráticas junto con centrales combativas. la concepción que tienen sobre el trabajador, bueno, muchos funcionarios, incluso la misma Cristina, salió a decir que los trabajadores que más ganan deberían ser solidarios con los que menos ganan. ¿Y ellos? Cuando realmente se le ha quitado los aportes patronales en la época de Caballo. ¿Sigue la especificación en el gobierno? ¿En qué sentido? No, porque es Aníbal Fernández, que había que especificar, había que apostar al peso y que ellos iban a dar el ejemplo y que habían especificado todas las cuentas y que no había que sacar la plata de la Argentina. Yo creo que estaría bueno, ¿no? Hacer un raconto para ver dónde están las cuentas y qué números y en qué valores tienen las cuentas los funcionarios del gobierno nacional. Bueno, y tenemos varias empresas que fugan. Bueno, tenemos datos de varias empresas que vienen fugando plata desde hace años y por números mucho más grandes de lo que realmente sabemos. Pero más allá de eso, volvía sobre el tema anterior, ¿no? De la solidaridad de un sector de la clase trabajadora que supuestamente es millonaria porque gana más de 15.000 pesos. Cuando cualquiera que tenga una familia y tenga que pagar un alquiler sabe que con 15.000 pesos uno vive sin darse ningún lujo, pero es un salario que uno gana. Alcanza. Sin tocar los aportes patronales que se quitaron en la época del caballo, sin atacar a la renta financiera, las grandes operaciones financieras que se hacen en este país y que no tienen renta. Entonces ahí expresa una parte de su política, favorecer ciertos grupos empresarios en desmedro de la clase trabajadora. Nosotros creemos que sí, que hay ciertos salarios que deben pagar ganancias. Un salario de 100.000 pesos, obviamente, debería entrar en... Sí, pero hay que también manejar qué porcentaje de ganancias. Hay que subir la tablita de machinea, creo que sería lo lógico que se pueda hacer, pero eso desbalancearía un poco este juego de equilibrio que está haciendo el kirchnerismo para que no se le dispare el dólar por un lado, mantener las reservas. Bueno, hay una complejidad económica que creo que han salido bastante bien de la crisis. Dentro del capitalismo la han manejado bastante bien tirando abajo varios augurios de ex viejos economistas que auguraban que se venía la catombe, pero evidentemente la clase trabajadora en estos últimos años ha sufrido un retroceso. Va a haber más ajustes que nosotros creemos que sí. Bueno, yo soy docente, sabemos lo que es. Casualmente vengo de una movilización docente porque... ¿No les pagaron lo que le iban a pagar? No, hay compañeros de Tigre que hace... Son más de 700 compañeros docentes que no cobraron los últimos dos meses. Es una política bastante dirigida a Scioli que viene de hace años, ¿no? Este que va a ser el candidato del proyecto, digamos, que está arruinando la provincia porque todos sabemos cómo está la provincia de Buenos Aires en educación, en salud, al Ministerio de Desarrollo Social que brilló por su ausencia durante las inundaciones. Bueno, hoy casualmente hay 700 docentes que no vienen cobrando su sueldo. Las suplencias no se cobran. Yo tengo suplencias que he hecho hace dos años y todavía no le he cobrado nunca. Creo que hay una política dirigida de sacar dinero por ese lado y llevarlo hacia otro sector, ¿no? Sobre todo... Alejandro, mirá, si no cerramos se nos va a complicar a nosotros aquí en el aire de la radio porque estamos invadiendo territorio. Muy bien. Bueno, yo te agradezco muchísimo la invitación. Le invito a la gente que se acerque a conocer lo que es la Unión del Pueblo, que es un lugar donde va a poder expresar sus inquietudes, donde va a poder ser escuchada. ¿Dónde se puede acercar? ¿Alguna dirección? Nosotros tenemos nuestro local aquí cerca, la Casa Guevarista, en 5, 61 y 62. Puede entrar al Facebook de la Unión del Pueblo Argentina, Unión del Pueblo La Plata. Ver los distintos barrios donde estamos trabajando, en los hornos, Barrio Sentinela, Barrio El Triunfo, varios lugares más. En los hornos 70 y 140, en la Asamblea de 57 y 146. Bueno, venimos laburando con la gente desde hace mucho tiempo y bueno, que vean que hay otra forma de hacer política, que otra forma de hacer política es posible, que se puede sumar, que puede ser escuchado y que la única salida que podemos tener a esta crisis política que vivimos, no creo que haya crisis económica, sino que hay una crisis política de representatividad, es a través de la participación, el interés y de ser escuchado. Entonces, desde la Unión del Pueblo nosotros lo invitamos a sumarse a un lugar donde realmente van a poder expresar sus necesidades y donde la voz del pueblo y de la gente puede ser escuchada y llevada adelante. Hablando de invitación y de voz, esta ha sido la primera invitación, seguramente va a haber otras. Alejandro, para que te acerques aquí a compartir un café, a charlar, a hablarle a la gente, a vertir ideas y a contarle cómo va el camino de esta unión del pueblo. Bien decía, es un partido nuevo que se ha organizado aquí en la ciudad de La Plata, que ha formado algunos frentes con algunos partidos de izquierda y que tiene su proyecto, se lo quiere volcar y quiere llegar a la gente y la posibilidad a través de este espacio aquí en Café de Por Medio para que eso lo pueda realizar. Te agradecemos el hecho de haberte acercado y seguramente antes de octubre volveremos a estar conversando. Bueno, yo te agradezco un montón por la invitación que no es común que nos haga a nosotros, que nos hagan invitaciones. Acá vienen todos y todo el mundo dice lo que quiere decir. Por supuesto, yo ya he sido invitado a este programa, pero sepa la gente también que los grandes medios, las voces más, digamos, los partidos nuevos, presiones distintas que representan distintos intereses, es muy difícil llegar a través de los medios de comunicación. Por eso yo te agradezco muchísimo la invitación. Y gracias por venir. No, gracias a vos. Alejandro Presa es dirigente de Unión del Pueblo, precandidato a Concejal, compartió un café de por medio aquí con nosotros.